Mira Sujeto de jeans Pues vamos para allá ¿Y qué dice? Hombre, si uno se queda en la altura ¿Qué dice el aviso? Oficial, necesito que vayan de urgencia al bar de Grape Street Este está siendo atracado por un afroamericano En este momento, va ante su unidad El sujeto viste totalmente de negro y va a Sultan Classic negro Sultan Classic Pues seguramente vayan hacia la autopista Venga, va Quédate tú aquí en la intersección esta Quédate en la autopista, ¿vale? Vale Por si viene Yo voy a tirar monajeno, creo que venga Voy a tirar yo para salir A ver si la primera unidad Llega Nah, yo estoy llegando y el tío no está Rari, muy buenas Es cambio, muy buenas Respeta, no soy canario Eh, creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo Autopista Hacia la autopista, dirección sur Es afirmativo Esperamos Eh, campeón, 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 auto-tactico o no Ya no suelo Ya no suelo Ya no suelo Ya no suelo Dirección sur Por la autopista No le puedo marcar porque si no lo perdería Pero seguimos ¿Requiere gente o algo? Es afirmativo Reclamamos un poquito de apoyo Ya que Venga, pues saco una gemridera 20 Corre bastante No suelo Es... Ahora lo pude yo Muy rápido Y... Toma la autopista de señora Desviar Sin desviarse Por las alias de Sandyshawks Sigue de 0 a 0 Última vez de un insulto a un clásico Que no se abrió fuego O sea que... Pueden abrir en cualquier momento Sigue un proceso de este Pero autopista de señora Lo toma... Hacia Palomio Hacia autopista de Palomio Venga, va Este nos va... Este lo vamos a perder A ver si le pilla matrícula Avisar a PD, por favor Se está persiguiendo a un sultán negro, sospechoso del último hurro. Pasa tú, pasa tú que corres más. La henry ¿por qué no viene? Si corre más. Pasamos por el primer desvío por Alhambra Drive y toma Zancudo Avenue. Márcate tú. Estoy marcado y no puedo marcarme si no lo pierdo. Y por la avenida de las Palminas. Cuidado 100. Márcate tú. Siguiendo este. Pasando por detrás de la vinte. Paso por detrás de la vinte. Y toma camino este Down Throne. Pasando un giro nuevo. Cuidado 100. Paso por detrás de la vinte. Seguimos en dirección norte por la Panorama Drive. Seguimos en dirección oeste por la derecha. La derecha la derecha. Seguimos en dirección sureste por la Panorama Drive. Seguimos en dirección sureste por la Panorama Drive. Seguimos en dirección sureste hacia el aéreo. Te adelanto, que tengo más puntos. Si, seguimos. Y seguimos. Seguimos por el aéreo, un... unos frenos. Y te vamos por la... carretera de tierra o oeste por hacia... Bueno que sería un paradigma la Ruta 68 o oeste. Por caminos de tierra y seguramente... ... vas a andar por la Ruta 68 o seguramente salga. Lo perdemos con distancia ya que... ... estas salidades no las tenemos. y saldrá por la Joshua Road en el desvío de Star City. Unidades que vayan preparándose, el desvío de Star City. Adiós. Me salió completamente y sigue. Un sultán negro. Mate, ahora actualmente no tengo visual, seguramente haya salido por el motel de Joshua. Hostias. La, 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 mira. ¿Qué táctico es? El 1 será. ...y tomamos dirección oeste. Pasamos por el Arcadio en dirección sur. Perseguimos un sultán clásico, posiblemente en el último aviso. Por una dirección este. Porque tengo las dos luces de estas encendidas todo el rato. Ir del control del chico dirección norte y vuelve por sus pasos. Vuelve por sus pasos y toma dirección oeste. Oeste empieza a sacar distancia y toma norte otra vez. ...y le saca muchísimas instancias, madre. Ahora llevo el parking o el... ...y nada, si me suena la domina. ¿Si pueden sacar al Henry por parte de PD? ¿Qué? Por un mismo de 59. ¿Qué, 9? Sí. Opio. Última vista. Por el hospital de PD? Por el hospital de PD. Es que hay parte alta. Me parece que la maté plan no coincidiría, eh. En un momento que me ha pillado el PR. Pero bueno, ahora se sabe por todo. Creo que lo tengo, eh. Este por Sandra's Avenue. Este sí es, sí. Marco ahora cuando puedo. No. Hostia, este es de los muestros. No, no tengo un VIP. Los tengo, los tengo. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? En West Mirror Drive. En Mirror Park. Estoy tripulado. Están parados aquí. Estoy al lado. En el camino. Precita Poi. Aquí están en una buena zona, eh. Están parados, ¿no? Sí, afirma, están parados. En el lugar. Están gritando que son inocentes. Vamos a hacer el felony. Vamos a hacer mi lado, Clark. Posición de mediano. El tránsito tiene. Sí. 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 Son tres sujetos. 800 metros. Que la unidad del medio vaya dando indicaciones. Bajo el megáfono. Informo que la matricula concuerda con la del robo anteriormente. Abre la puerta derecha, pues va. Está abierta, está abierta. Si os lo sé, me quedo adelantada por sanar a fuga. En cuanto pierda las llaves, me avisa y corta el tráfico. Copy. Eran estos a los que seguíamos, ¿verdad? Están goleados. ¡Hombre, espartacus! ¿Cuánto tiempo? Se da la fuga. Bien, pues seguimos por este West Middle Drive. Dando la vuelta hacia el agua. Y... Toma Sur ahora. Toma Sur, ¿dónde está el maletero? Toma Sur. Toma Sur. Toma Sur. Toma Sur para Bulevar. Y pasamos por delante de la tienda que hace esquina. No era activo, porque antes Vira. Vira dirección sur-oeste o oeste para el escuche de Bulevar. Escuche de Bulevar. Escuche de Bulevar. Toma Sur. Venga, venga. Y vamos por la Super Street. Seguimos dirección oeste. Y me toma ahora que la dirección de la mesa. Pasando por delante de la comisaría de la mesa. Dirección Sur, la patista... Por Bulevar. Perdón. Y toma el puente. El puente que una... Por la zona de Bulevar. Por Capital Boulevard. ¡Oh! Seguimos oeste, Capital Boulevard. Y me toma ahora... Dirección Sur. Por Le介xico Avenida. Pues ella está por la misma misma. Y... Pasar por el lado del depósito. Gira ahora... Por el mismo... Parking. En el caso del depósito. Elección Noroeste... Termas la derecha. ¿Código 100? Bien. El código 100... Le hace virar... Hacia Carson Avenue. Por la derecha. Y toma la misma. La... Carson Avenue... Dirección Noroeste. Lo mismo. Dirección Noroeste. Lo mismo. Dirección Noroeste. Dejándolo atrás, vamos hacia las heroes Las heroes que lo pasamos Por delante Willyrex, muy buenas Sí que hace Sí que hace falta helicóptero Un helicóptero siempre se agradece Tienes ojos en el aire Es más calles de... Alguien está hablando de mí porque me pitan los oídos un montón A ver qué nos ha encontrado Nadie ha salido Ah, los veo, los tengo Se dirigen hacia el... Ah, estos son los chichiquín Sí, ¿para dónde se han ido? Están por la ruta 68 Se vuelve... Páralos Perro, me gritan Son dos sujetos Dirección ruta 68, dirección norte A cualquiera es que pare ¿Cuál te da más rabia? Al que pilles Pues a los dos Me marco, pero... Nos dirigimos por la ruta 68 Dirección Sierra Oscar ¿Se paran o no? No, no, para nada Pues inicia táctico ¿Artur? Eh, se acaban de parar en el fleca de la ruta 68 Venga, necesitamos un día de, por favor Son dos sujetos Resultando en motocicleta Los cuales se están dando... ¿Has dado la ruta de la floritería? Sí, sí, soy yo ¿A qué soy...? ¿A qué soy...? ¿A qué soy...? ¿A qué soy...? ¿Caballeros? ¿A qué te pasa? Un segundo, digo... No, no, caballeros, me da igual Colóquese allí Necesito dos 32 ¿A dónde en la floritería, chacho? ¿A qué quieres? Caballero, colóquese allí un momento Y necesito la documentación de cada uno Ah, porque aquí hay la documentación ¿Qué hemos hecho? Eh, para empezar a insultar a un agente de la ley Y no pararse A yo le estaba chillando a mi hermano perro ¿A no le he chillado a nadie nada? Sí, pero a mí ¡Toma! ¿No has visto el coche? A ver si empecemos a frenar antes, eh Hostias Ya lo he visto Se van a dar a la fuga Se van a dar a la fuga Quieto, quieto No lo he taseado No, no lo he taseado Súbete a mi coche, súbete a mi coche Llévate a mi coche Ruta 68, dirección Oscar Dirección Harmony Se meten por campo otra vez si no me equivoco Cambio de unidad, Arthur Estoy aquí Creo que han ido en la parte alta de la radio del desierto Sí, iban con camisa azul y más cosas Sí A no más aplicamos polo Son los conocidos Gypsy Game Vale, pues cuando van a abrir su chatarrero pues ya verificaremos También No se intenta las fiar y si no Y yo me voy a preguntar a su chatarrero ¿Los conocen a quién? No, lo van a inaugurar Lo van a... ¿Dónde lo van a inaugurar? La última vez que los he visto habían sido... Bueno, la de esto Pero sobre todo la Weissel News Están mucho por ahí